Quien es ingeniero industrial con más de 15 años de experiencia en posiciones ejecutivas dentro de compañías multinacionales de tecnología. Así también es socio y director general de Santex, una compañía de soluciones tecnológicas fundada en California, Estados Unidos, con varias oficinas en Norteamérica y varios países de Latinoamérica, donde Santex tiene acceso a clientes y talento global. En el año 2012, cofundó Incutex, la primera company builder de startups de base tecnológica de Argentina. Incutex lleva invertidas 18 compañías en su portfolio y 8 programas de innovación abierta con corporaciones regionales. Además, Walter es profesor en ciencias de la ingeniería y magíster en dirección de empresas, especialista en telecomunicación y especialista en finanzas corporativas y mercado de capitales. Así también es miembro del Consejo Académico Profesional de la Diplomatura en Ciencias de Datos y Aprendizaje Automático del FAMA. Como así también es profesor en la maestría en dirección de empresas, en la especialización en gestión de tecnologías innovadoras y en la cátedra Modelos de Negocio de la Diplomatura, Estrategia y Dirección Ejecutiva de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. Pero más allá de todos estos antecedentes, Walter se define como una persona apasionada en lograr resultados que incluyan el desarrollo integral de las personas y la mejora continua y disruptiva del proceso. Con nosotros, el ingeniero Walter Abrito. A la miércoles, todo eso, che. Bueno, qué presión. Bueno, voy a compartir pantalla, gracias Horacio. Dos, si me pueden confirmar si se está viendo y si me escuchan. Sí, Walter, se escucha y se ve. Bueno, qué está pasando ahora en este momento afuera en el mundo es que en las escuelas, en las universidades, en las academias, todo lo que se está enseñando, se está enseñando para modelos de negocio que fueron exitosos en el siglo pasado. Y se continúa enseñando lo mismo y lógicamente es un proceso muy difícil de cambiar. Pero empiezan a aparecer algunos puntos, algunos lugares de la educación, como primero es la Singularity University, que se abre del sistema educativo formal y crea su propia universidad con Google, con la NASA, y después se suman tantas empresas y posteriormente se integran al sistema educativo formal. O también pasa, ahora nos enteramos que Google está planteando programas mucho más cortos que generan capacidades iguales o mejores que las academias, las universidades. Entonces, la pregunta que surge de todo eso, ¿qué está sucediendo? Bueno, los modelos de negocios actuales, los que empiezan a surgir, los que ya están, los que ya acá hay en Córdoba, desde las plataformas que conocemos de envíos a domicilios, plataformas de pago, pero también te vas a una farmacia en Alta Córdoba, de Cepibiano, y encontrás que hay un robot trayendo los medicamentos que vos pedís y acomodándolo a la noche. O vos tenés una heladera gigante en el Acor, en Grido, que permite conservar todo un año de producción. O sea, son cosas, hay situaciones, la tecnología está irrumpiendo los modelos de negocio y lo que nosotros estamos estudiando o estudiábamos en la universidad, toma tiempo para que eso se modifique y se integra a la currícula actual. Entonces, esta propuesta que hacemos en conjunto con la FSFIN, tiene ya un track record dentro de los 22 emprendimientos que invirtió INGUTEX, y también tiene un track record vinculado a cuando hicimos esto con compañías, o sea, en los programas de innovación abierta. ¿En qué consiste este programa de formación en técnicas organizativas digitales? Hoy el mundo, el mundo, no en Estados Unidos, el mundo nuestro, el que nos rodea, es volátil, ambiguo, complejo e incierto. El famoso VICA, o VUCA en inglés. O sea, eso es cotidiano. Cotidianamente el mundo es, las empresas están paradas en situaciones que cambian permanentemente. Entonces, hay compañías que se están apoyando en metodologías provenientes del mundo del software, por ejemplo, las metodologías ágiles, y se organizó todo un cuerpo de conocimiento vinculado a eso. ¿Cómo una metodología que yo la usaba para desarrollar software, hoy la uso para gestionar eficazmente el área de operaciones, de recursos humanos, el área de finanzas, el área de administración? Y esas metodologías, lo que abordamos en este programa, está vinculado a metodologías ágiles en ese punto. También, ahora, con el 50% de la masa laboral de Latinoamérica, es Millennial. Y la concepción del mundo que tienen los Millennial es totalmente distinta a la generación X. Hoy es clave lograr equipos que tengan autonomía, y que esa autonomía está distribuida. Ahí planteamos la adopción de la metodología OKR, que es Objetivo y Resultados Claves. Todas son metodologías muy simples de entender, pero que requieren de habitualidades, de hacerlo en forma consistente todos los días. También, hoy una organización que no... Las organizaciones tradicionales ven cuando algo sale mal, como cuando algo falló, como algo peyorativo, algo malo. Eso, cuando el mundo es tan incierto, cambiante, volátil, ambiguo, hoy la experimentación es clave. Hoy justamente escribí un tuit que arrobea a F.C. Finn, en donde el proceso de experimentación, que es crítico para la ciencia, ese mismo proceso es crítico hoy para las empresas, para los negocios actuales. Tenemos que tener una lógica de experimentación, en donde haya solo dos resultados, o aprender, o acelerar lo que yo ya había tenido, que tenía una hipótesis y la confirmé. Si la invalidé, aprendí y tengo más recursos para el futuro. Eso lo abordamos desde la metodología de línea startup. Y también hay que vender. O sea, las organizaciones tienen que ser autosustentables. Y hemos logrado integrar dos, como cuerpo de conocimiento, es Allá hay 6 y Growth Hacking, en un solo espacio, que permite abordar este tema de las ventas. Además, siempre decimos los vendedores son personas que nacieron como vendedores. Sí, algo de eso hay. Son seductores natos para el proceso de venta y demás. Bueno, nosotros planteamos qué parte de eso se puede aprender si somos rigurosos con la metodología. En todos los casos vamos a ver ejemplos nuestros, los que estamos enseñando qué cosas hacemos todos los días, y qué cosas hacen nuestros clientes, y qué cosas se hacen afuera, en el mundo. Y por último, este año con Inqutex decidimos capacitarnos en la Singularity, a través de la organización OpenAxon, en las cinco certificaciones de la metodología, del framework que crea organizaciones exponenciales. Y ahí aparecen conceptos que uno los asimila mejor si tiene los otros cuatro metodologías incorporadas antes, por eso este lo dejamos al final. Eso es fundamentalmente el programa. De estas cosas se ve mucha oferta y demás. Lo que por ahí no se la ve integrada, ¿por qué lo tenemos que abordar de esta manera? No sé, Jimé, ¿querés sumar algo? Hola a todos. Sí, yo lo que quería sumar, Walt, es que esto por ahí, dentro de las ciencias, uno toma la palabra metodología como una receta de qué es lo que hay que hacer. Y sin embargo, por supuesto que hay un camino que se propone, pero también lo que más viene a desgumpir es en cómo pensamos. Sobre todo son modelos mentales. Son actitudes frente a los desafíos, a las tensiones que se generan. Eso es lo que nos ayuda a prepararnos mejor y cómo los vamos a enfrentar. Así que eso es, además de una receta que nosotros podemos transmitirle, esta forma de presentarlos con un semana a semana, ir compartiéndolos y contrastándolos con experiencia, te permite ir incorporándolos de manera que sea una forma de pensar, una forma de encarar los desafíos. Gracias Jimena, Jimena es directora del programa de innovación abierta de Incutex. Ella tiene vínculos con los clientes, aplicando todas estas metodologías con equipos de trabajo y también lidera, es la Scrum Master de Incutex. Entonces, algo que nos repetimos cotidianamente, no podemos salir a vender o a enseñar algo que nosotros no hacemos. Entonces, vamos a mostrar muchas de las cosas que aprendimos, que hicimos, nos salió mal, aprendimos, iteramos, dentro de Incutex y dentro de las 22 startups. Esos son los objetivos específicos. Me gustaría ir por el, cada módulo tiene su contenido, que ustedes los pueden bajar en los links que compartimos. Los contenidos son específicos, de tal manera que pueden ir a buscar en internet de qué estamos hablando y demás. Y me gustaría hacer referencia a la certificación. El programa tiene un costo que no recuerdo en este momento, pero es un costo por módulo. Los módulos se pueden hacer en forma individual. Y uno puede hacer un módulo este año, otro módulo otro año. Los cinco módulos. Cuando termina los cinco módulos, creo que es 1.900 pesos, 2.000 pesos, una cosa así, cada módulo. Si quiere, puede acceder a la certificación oficial. Esta certificación oficial tiene un costo de 28.000 pesos con una evaluación final. Y eso se puede, pueden realizar la certificación pagando esos 28.000 pesos. Y también hay otra posibilidad que es que Incutex tiene clientes de innovación abierta, en donde estas empresas están buscando gente que sepa estos conocimientos para desarrollar proyectos internamente con otra frescura dentro de la organización. Entonces, está esa posibilidad que en lugar de pagar los 28.000 pesos, puedan realizar ese trabajo, digamos, una determinada cantidad de horas, que son 40 horas, y rendir la evaluación final, y con eso también estarían obteniendo la certificación oficial. Obviamente, eso es limitado porque depende de muchas variables, digamos, depende de la performance de ustedes dentro del curso, y también depende de los clientes, de los requerimientos del mercado, de las dos cosas. Pero existe esa posibilidad, y ya hay dos personas en este esquema trabajando, o sea, es algo que está funcionando. Dos nuevas ya, Incutex venía de antes, pero hay dos personas que se integraron al equipo de Incutex de una forma como de la comunidad y de esta manera, digamos. Es decir, ustedes también pueden tener la libertad, con esto quiero decir que pueden tener la libertad de no certificar, aprender todo esto y venderle a sus clientes. O nosotros mismos mostrarle la base de clientes que se le podrían, usted de vender su servicio. Nos quedan atados a que el conocimiento lo tienen que aplicar por el lado de los clientes de Incutex. Al contrario, Incutex va a disponibilizar su base de clientes para que usted también puedan ofrecer su servicio sin costo, sin nada. Porque el propósito de Incutex es transformar los vínculos, que se transformen los vínculos entre los emprendedores, la universidad, el Estado, las empresas, a través de la innovación y la tecnología. Estas herramientas que nosotros enseñamos son herramientas que innovan, son la organización, son nuevas técnicas organizativas digitales. son 100% basadas en trabajo a distancia. Entonces, como ese es nuestro propósito, nosotros buscamos que haya muchas más personas en Latinoamérica, sobre todo, con conocimiento de estos cinco conceptos, metodologías. ¿Algo más, Jime? No, ahí les dejamos en el chat, les compartió Anto, el link donde pueden buscar más información. Y bueno, estamos disponibles para hacerlo. Empieza la semana del 21 de septiembre, están a tiempo todavía de sumarse. Y como dijo Walt, puede ser modulizado, o sea, que se anoten por algún módulo que ustedes creen que necesiten reforzar o hacerlo completo. Y bueno, y después la opción está súper interesante de la certificación oficial, complementar o complementarlo con experiencia laboral, ¿no? Así que los invitamos a todos. Ayer estaba viendo, y hay alrededor de unos 20 encripto, 70% los cinco módulos y un 30% así módulos individuales. Entonces, nosotros, si queremos dar el ejemplo en esto de agilidad y adaptabilidad, usted, el que elige un, tiene que hacer el módulo cuando quiera. Y ese módulo tendrá una cierta validez, no sé, dos, tres años, porque van cambiando tanto de estas tecnologías. Pero si lo hacen en ese periodo, lo mismo pueden acceder a esa certificación. O a su propio ritmo, por ejemplo, la idea es que esto esté ongoing. Es decir que luego, en cierto tiempo, volvamos a hacer. Y a lo mejor el módulo uno lo hacen en la primer cohorte, el módulo dos en la segunda cohorte, y así. Es súper flexible, digamos. Estamos en tiempo, Horacio. Perfecto, Walter. Muy agradecido de que nos hayas brindado esta introducción al programa de técnicas formativas digitales. Y creemos que, digamos, va a ser un éxito. Nosotros lo hemos experimentado también el año pasado, a la primera versión de este programa, y realmente ha tenido un impacto más que trascendente en nosotros, los que estuvimos participando como parte de la Secretaría de Extensión. Y, bueno, ha habido muchos resultados que a lo mejor en algún momento vamos a compartirlo. Agradezco muchísimo a Walter el tiempo, la predisposición, y a Jimena también. Así que, nada, les agradezco. Gracias. Gracias. ¡Exitos! 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 ¡Exitos!